Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con un poquito de dobles, gente Vamos a plantar nuestro estandarte Ay, porque hoy somos oscuros, gente Bueno, vamos a ver Esto es un vídeo que muchos estáis pidiendo Me estáis pidiendo... De hecho, luego tengo que mandar a lo largo del vídeo No sé en qué momento Voy a mandar un montón de saludos a toda la gente que nos está escribiendo últimamente ahí en los comentarios Que os lo merecéis Bueno, vamos a ver Hoy vamos a ver una build y cómo matar al Errol Un sanguinoliento en este evento complicado, difícil, ¿vale? Os voy a hacer un tutorial pasito a pasito para que no os perdáis de nada No perdáis detalles y sepáis exactamente cómo tengáis que hacerlo Aunque llevéis a gente de nivel bajo si saben hacerlo bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues es que hoy vais a ver una masterclass, gente, del evento Ojito, ¿eh? Ojito Bueno, el caso es que os voy a enseñar también una build con la cual podéis ir Aunque si vais en grupo podéis llevar diferentes builds Ya os comentaré un poquito Y sobre todo vamos a verlo muy sencillamente ¿Vale? Así que no me entretengo más Pero antes de nada, a ver Me estáis preguntándoos mucho por el pase de los ocultos, ¿vale? Si recordáis al completar las misiones de Oz De Oz, no, perdón Las misiones que tenemos aquí de las notas misteriosas Se desbloquea un pase de los ocultos, ¿vale? Si tú te vienes aquí y dices Oye, elegir un pase de cacería No está Si tú vas a la tienda como alguien ha dicho No está Pero se supone que tiene que haber uno Y además yo creo que tiene que haber uno Que nos va a dar esta skin que yo tengo puesta Bien, uno de dos O a mí, por ya tenerlo todo conseguido No me ha salido O dos, si no lo tenéis y no os ha salido Es por un bug de doubles, ¿de acuerdo? Porque si completas todas las notas misteriosas Se supone que sale como recompensa Y se desbloquea gratuitamente Un pase de los ocultos, ¿vale? No he encontrado nada de información He estado indagando por todos lados Y ya solo me queda preguntarle a los devs Pero bueno Aparte, de momento No lo busquéis No está Ya he indagado por todos lados Nadie ha comentado nada Entonces dos cuestiones Una, es un bug No ha salido Y dos, lo tenéis de temporadas anteriores Y por lo tanto Ya no sale ¿De acuerdo? Así que de momento lo dejamos en stand-by Y yo en cuanto tenga alguna novedad No os preocupéis que os haga un vídeo Enseñándole diciendo Oye, ¿ha pasado esto? ¿Está aquí? ¿No está aquí? ¿O era esto? ¿O era lo otro? ¿De acuerdo? Vale, en primer lugar os explico ¿Bien? Estas son las personas que hemos ido A hacer el evento Son totalmente random ¿Vale? No los conocía de nada Pero cada uno tenía claro su rol Eh, os comento ¿Vale? Eh, principalmente Tenemos un nivel 15 y un nivel 6 ¿Importa que sean de niveles bajos? A ver Importar no importa Si se dedican a hacer de support De support significa Que van a dedicarse únicamente A los faroles ¿Vale? A estos braseros que hay aquí Estos braseros Este por ejemplo Se va a dedicar Exclusiva y únicamente A bajar los braseros Hasta el nivel 2 3 como mucho En ese momento a lo mejor Le puede lanzar un hacha Recogerlo Ir spameando También un poquito De lo que viene a ser La utilidad de la unicélula Y el resto Lo que vamos a dedicarnos Es a pegar a los behemoth Y este que debe ser Nivel 15 Eh, como En este caso tiene repetidores Aunque no tuviese repetidores Si hay otro nivel bajo No pasaría nada ¿Vale? Ese otro nivel bajo Se tiene que dedicar A ayudar al de los faroles Cuando a partir del 5 6 Ya estén puestos ¿Vale? Se suba al nivel 5 6 Tiene que ayudar Al que está dedicado Única y exclusivamente A los faroles Para bajarlos hasta el 2 O al 3 ¿Vale? 2 al 3 1 o 2 Todo lo que podáis Pero Dos tíos Para bajarlo rápido Abajo Y luego Una vez que esté en el nivel 1 Nivel 2 Este le puede lanzar el hacha Y este puede ayudar A los dos que están atacando Continuamente Al erode ¿Vale? Es como una estrategia Muy elaborada Gente Bueno Vamos a pasar A la zona Donde ya empezamos el combate Bueno gente Pues aquí empezamos el combate Con el erode Vale A ver Eh Claro los roles Luego os enseñaré la build Y todo ¿Vale? Y os diré que build Podéis llevar Y para qué Dependiendo de que seáis ¿No? En este combate Yo llevo una build Defensiva Como veis mucho escudo Para poder tanquear Golpes Hiciera falta Y demás ¿De acuerdo? A ver No voy a enseñar Todo el combate Pero si os voy a enseñar Las partes más importantes Para que tampoco Se os haga muy largo ¿De acuerdo? Bueno como veis Dos tíos Estamos pegando al behemoth Tenemos al del hacha Controlando con Con los faroles Ahora al principio Tened mucho cuidado Porque como veis Donde se ve la cara Del erode Sanguinoliento normal Que sería en este caso La sombra No es el principal Nos tapa los faroles Mucho cuidado ¿Vale? Porque esto lo han colocado Más los dedables Y hay que estar muy ojito Con el número Porque te despistas Enseguida ¿Vale? Bueno pues lo dicho Tres estamos atacando Ahora Y yo tengo un farol Al lado O sea un brasero Al lado Pues lo apago Gente Hay que echar una manita Siempre que se pueda Y como veis Mantenemos a nivel 2 ¿Vale? Bueno pues el principio De la pelea Va a ser el siguiente Tres tíos pegando Yo lo bajo incluso al 2 Lo bajo al 1 Para tener un poquito Más de margen Porque cuando vayáis A la mitad de la pelea Y el behemoth Este con dos trocitos Del corazón de vida Y cuando ya pasemos Como ahora Al último trocito Los faroles van a ir Aumentando de velocidad Y se van encendiendo Bastante más rápido ¿Vale? ¿Vale? Entonces ves Ya está Nivel 4 Nivel 5 ¿Ves? Nivel 4 Fijaros muy bien Nivel 5 Entonces yo digo Uff 4 o 5 Voy a echarles una mano Voy tranquilamente Porque sé que He visto que estaban Pegándole dos tíos Y he dicho Voy a echar una mano Al que está solo Pero veis Un solo tío Simplemente dando vueltas Lo controla Veo que Las bolitas que explotan Eh Creo que en una ocasión Nos llegó a explotar Porque la escuché tarde Pero también hay que estar atento a eso Mira De hecho esta era la La vez que nos explotó Pues nada Una poción Y a correr gente Y entonces seguimos ¿Vale? Mira Nivel 5 de farol Muy importante Cuando tengáis Gente Muy importante Escucharme bien Escucharme bien Porque aquí es cuando la liáis Aquí es cuando se viene y la liáis Cuando tenga un cuarto El error sanguino liendo No os volváis locos Ese cuarto Se os va a hacer eterno O sea Le dura No te puedes ni imaginar Y encima va a empezar a saltar A volar A hacer ataques aéreos Mucho más rápido ¿De acuerdo? Así que no os volváis Locos Controlar Muchísimo El tema de los faroles Si tenéis que poner Los tres tiros Al tema de los faroles Poneros tres tiros Mira Como hemos ido muy bien No nos ha tumbado a nadie Excepto yo creo que ahora mismo Acababa de tumbar a uno De hecho Este de los repetidores Le tumbó un par de veces Y poco más El resto La verdad es que aguantamos Bastante bien El nivel de De dificultad Ya sabéis que esto es un nivel En el cual si llega al 100% Luego el behemoth Se le aspira ¿Vale? Está muy bajo Está en nivel 27 Le tenemos a un cuarto No os volváis locos Es preferible controlar Muy bien el tema de los faroles Y aunque solo un tío le pegue ¿Vale? La batalla se alarga mucho más Sí Pero no pasa nada Tranquilidad Respirar hondo No os pongáis nerviosos Le queda un cuarto No os volváis locos A pegarle A pegarle A pegarle A pegarle Controlar el tema de los faroles Que esto pasa mucho ¿Vale? Esto pasa mucho Os volvéis locos Un cuarto Vamos a pegarle todo Y ese cuarto Le dura como el resto de la vida Ya os lo digo yo Venga Entonces seguimos Le estamos pegando Pum 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 Vale Estamos tres tiros pegándole ahora mismo Y hecho El de los repetidores Que estaba aquí Ha dicho Eh Nivel 6 Y se ha ido A bajar los faroles ¿Vale? Si os fijáis Yo apago el farol Que tengo ahí cerca Pillo velocidad Y ayudo con los faroles Porque veo que se suben muy rápido Y si te distraes Vale Tengo un farol ahí Veo que está la sombra Controlo Pum Nivel 4 A pegarle Seguimos Nivel 5 ¿Ves? Nivel 5 Han tumbado a uno Me dedico a los faroles Mira Nivel 7 Ojo cuidado Tenemos dos Hay que bajar faroles Pum Bajo farol 5 Hemos bajado Entre otro y otro ¿Ves? Otro está dando vueltas por ahí Está bajando faroles Dos le están apagando No os volváis locos Gente Que pasa mucho eso Que cuando le queda un cuarto Uno de los que estaban apagando antes faroles Se ha ido directamente a pegar al behemoth Cuidado con eso Gente Y aquí ya No le debe de quedar mucho Sigamos pegándole Cuidado con la sombra Pero como veis Llevo una build mogotanque En plan de pegarme lo que queráis Que me va a dar igual Nivel 7 Bajamos faroles Calma No hay prisa Bajo farol Venga Venga Pum Le pego Bueno no Porque me esquiva Pero ahí vamos Se vuelven a encender los faroles Hay que tener mucho cuidado Yo estoy controlando Faroles Y tiempo Porque tampoco quiero pegarle demasiado Si lo bajan mucho ¿Vale? Nivel 6 Nivel 7 Ahí no la jugamos Hay que bajar faroles Nivel 6 Nivel 7 Ahí bajo el farol Nivel 5 ¿Vale? Nivel 5 5 faroles me refiero ¿Vale? Me pega la sombra Le ignoramos Controlamos 5 faroles Un cuarto de vida Perfecto ¿Qué hago? Le ataco Le ataco No le ataco Aguanto un poco 5 faroles 6 Pegamos 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 He visto que estamos 2 2 con faroles Pegamos Pegamos Y le matamos a 7 de 8 ¿Veis que estamos 2 pegándole? Y los otros 2 están con los faroles Así que Ala De una gente Como ya van repetidores Pueden apagar el farol Y mientras tanto Ir disparando ¿De acuerdo? Bueno y aquí os dejo el momento En que te dan La corona de los inmortales ¿Vale? Inmortal de los dos ocultos Y nos daré O sea Perdón Este es el título Y nos darían también la corona ¿Vale? Ok ok Vamos al rasgue Que os voy a enseñar la build Pero bueno Gente Ya la habéis visto ¿No? De hecho vamos a pasar Al final Aquí lo tenéis Pum 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 Inmortal de los ocultos Es nivel épico Vale y aquí ya volvemos Al rasgue Gente Que me había alejado de ahí Porque estaba el veras héroes Haciendo un ruido Espantosísimo Bueno pues Pues lo he dicho Os ha quedado claro ¿No? Es mejor que tres tíos Estén ocupándose dos faroles Y uno pegando Builds Pues a ver Tenéis como hemos llevado nosotros Hay un tío que llevaba el hacha Para hacerle bastante daño Aunque sea pocas veces Yo he llevado la pica Con una build Tal que como esta Gente Vale Esta de aquí Que la otra que habéis visto No Esta de aquí ¿Vale? Es una build agresiva De hecho voy a poner en medio Vamos a ponernos en modo builds Ahí estamos Ya está Groma aquí troleando macho Es que hay por las luces Gente Por las luces Vamos a acercarnos el croma Ahí Vente Vente conmigo croma No me hagas mucha sombra Ok bueno Estamos con los ocultos Ahí la cosa de la sombra gente Bueno el caso es el siguiente ¿Vale? Vamos a centrarnos Yo llevo una build muy agresiva Pero a modo tanque ¿De acuerdo? Ya sabéis esta combinación Que tenemos y hemos hecho Un montón de veces en el canal Que está bastante guay Que es bastión Y el farol del scan Esto lo que me hace es darte Ese escudo de vida que teníamos Que viene bastante bien gente Y se tanquean mucho los golpes Como vas en grupo No te van a estar atacando A ti continuamente Y con lo cual Viene bastante bien No hace falta tener glacial Esto Te tiras un par de potis Y ves que te bajan mucho Y con el arma especial del cronoboro Puedes incluso revivirte ¿De acuerdo? Con lo cual No hay problema Entonces vamos con ello Fin del milenio Porque así lo han llamado La que viene a ser La del cronoboro ¿De acuerdo? Con la filada de predador Yo el salto imprudente Porque me gustaba Desde una esquina Por ejemplo Si voy a ayudar a los faroles Puedo rápidamente irme A la otra esquina Donde está el behemoth Con el salto imprudente Con lo cual está bastante bien Hasta ligera Lanza de los Bueno Con la pica del A ver Yo le he puesto esta pica Por el hecho del farol Pero que realmente Escúchame Los glifos estos Mucho mucho No me han ayudado ¿Vale? O sea que si queréis poner otro arma Yo he puesto esta Porque le hace bastante counter Pero bueno Le podéis poner esta con astucia Y completar la build De otra manera ¿De acuerdo? Así que bueno Yo la puedo probar Le he puesto esta Y mira No ha salido mal tampoco El caso Bueno entonces Tenemos el farol del Skull Con afinación etérica Porque me hacía la unión De esto Si queréis ponerle conducto Si queréis ponerle fundido Porque las bolitas Os van a dar velocidad Para luego también moveros A la hora de De los faroles Está también muy bien ¿De acuerdo? O conducto Ya lo que queráis Luego tenemos La máscara del Las sobrecarregador Gente Que le vamos a poner Con pulso Le vamos a meter La pechera del tras Con depredador Le vamos a meter Los brazos del náser Con ira del cazador Y le vamos a meter Las piernas del tras Con célula de pulso A ver Por ejemplo Pulso Lo podéis añadir aquí ¿Vale? En esta de aquí Como hemos dicho O sea pulso Perdón Astucia Con lo cual Esta O esta La podéis cambiar Por otra cosa Que no tengáis ¿Vale? Si el tras no lo tenéis Pues bueno Lo cambiáis por otra cosa Y ya está Vais variando un poquito Conforme a lo que tengáis Pero que más o menos Se os quede Esta combinación Y a partir de ahí Todo el daño Que podéis meterle ¿Vale? No hace falta Que sea exactamente Esto mismo Se nos queda Con afilado Afinación Si en vez de afilado Queréis ponerle Pues ira del cazador Compartes o lo que sea Está bastante bien Si queréis ponerle Adrenalina También está bastante bien ¿Vale? Yo afilado lo he puesto Porque bueno Como estábamos haciendo Varias cosas Pues ahí me la he dejado Y bueno En resumen ¿Vale? Porque ya me estoy enrollando Muchísimo Dos se encargan de los faroles Dos se encargan del behemoth Y uno de los de los faroles Que vaya turnándose Pum 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 Si lo de los faroles Llevan repetidores Pues mira No está nada mal Porque le van pegando Desde lejos mientras ¿De acuerdo? Así que dicho esto Mucho control En el último cuarto De los faroles Mucho control Porque ahí es cuando la gente Dice un cuarto Vamos a pegarle todo rápido Pero ese cuarto Le dura mucho Gente Ese cuarto se transforma Como una vida nueva entera ¿Vale? Así que con calma Con calma Relax ¿Vale? Yo he utilizado esta build Ah Os he dicho que os iba a decir Que si llevabais repetidores Y demás A ver Si vais a llevar repetidores Gente Full daño Full daño O sea Meteros aquí Pociones Meteros pilones Si queréis Las granadas Para que os de vida Meteros pilones de curación Haced lo que queráis Pero meteros full daño Si necesitas usar pociones Usar pociones Si tenéis que poner pilones Usar pilones Gente Esto es como un reto Pero grupal ¿De acuerdo? Hacerlo solo es bastante difícil Porque tienes que controlar mucho El tema de los faroles Tendréis que tomarlo Como un reto indomable De estos ahí a tope De poner pilones Atacar rápido Fuerte Y es complicado Es mejor en grupo Gente Bueno Creo que os he dado Todas las claves Para poder conseguirlo ¿De acuerdo? Es fácil Si se trabaja en equipo ¿Vale? Ya nosotros no hemos sufrido Absolutamente nada Hemos estado controlando Mucho los faroles Así que bueno Que me estoy entreteniendo Ya mucho Venga Disfrutar Y conseguir vuestra Título y vuestra corona Nos vemos Y mientras tanto Me marco aquí Un banderazo Vale Chao Chao Ah y suscríbete Hombre Esto te gusta Ya lo sabes Si seguro quieres más Adiós Adiós